¿Qué es la voluntad de los flancos? El tema específico yo podría hacerles la mención de cuál es mi opinión acerca del trabajo de la Procuraduría. Lo que sí es fundamental comentarles es que la Procuraduría debe estar totalmente abierto a que tanto sus funcionarios como la actuación de los mismos en todo momento vaya pegada a la perspectiva de género. El tema de los protocolos es otro que me gustaría puntualizar. Los protocolos existen, los hemos visto, sin embargo se dice ¿por qué no los conoce la ciudadanía? ¿Por qué no los conoce el público en general? A nosotros el argumento que nos da la Procuraduría, porque lo hemos preguntado, es que no se puede conocer cuál es el actuar de la autoridad en determinados casos, como es el de el abuso sexual o la desaparición de personas o bien el feminicidio. Pues esto daría un manual de seguimiento a aquel que comete la agresión o el delito para eludir a la autoridad. Es por eso que no se da a conocer de manera pública. Pero de que existen, existen. Primero porque está en ley y segundo porque los hemos visto, los hemos conocido físicamente. Hemos trabajado en temas a favor de la mujer. Definitivamente la realidad es avasalladora en el tema de la violencia. Les repito, no solo en el estado de Guanajuato, sino en todo nuestro México. Entonces tenemos que ir dando pasos cada vez más agigantados, más fuertes, más contundentes, para lograr detener estos males de violencia, de feminicidios, en todos los sentidos. No solamente esa violencia extrema, sino también la violencia emocional, la violencia económica, que es el primer paso para llegar hasta lo más absoluto y lo más terrible, que es la muerte de las mujeres.